Ahora es el momento de Roberto Firmino. No solo Tite lo confirmó como titular en el ataque de Brasil para la Copa América, sino que según un estudio de CIES, Centro Internacional de Estudios del Deporte, el jugador de Liverpool superó a Neymar como el jugador brasileño más caro del momento. Y por él suspira este niño brasileño llamado Rodrigo. El pequeño de 9 años llegó hasta el estadio de Morumbí en Sao Paulo, donde Brasil entrenaba con una sola misión. Ahora solo queda que Firmino le cumpla el sueño a este pequeño, su marido. Con una sola firma y una foto bastará.